Por razón de los incendios recientes alrededor de Bogotá, es un buen momento para reflexionar sobre temas de calidad del aire en Bogotá. Alrededor de los incendios, hacia donde el humo, el viento lleva el humo, pues obviamente puede tener muchos impactos por calidad del aire, porque el humo tiene mucho material particular que puede tener un impacto muy negativo sobre la salud humana. Y pues la gente que vive cercano de los incendios lo huele, puede tener problemas respiratorios y se recomienda tener cuidado en ese sentido. Pero también es un buen momento para reflexionar sobre temas como más amplios. Y pues un tema es como que si miramos a escala como todo el año, por ejemplo, la calidad del aire de Bogotá sigue siendo medio malo. No cumple con los límites que pone, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud. Pero por el otro lado, pues cada año es mejor y pues es algo como que también se tiene que resaltar, ¿no? Como hoy en día, pues la calidad del aire en Bogotá es mucho mejor que lo que era hace como 10 años, por ejemplo. La mayor razón por eso es como pues más o menos la tecnología de los buses, de los carros es mejor y pues hay menos emisiones de material particular. Por lo cual, pues la calidad del aire, pues poquito a poco mejora y pues eso es en línea con el plan de señal de la ciudad de Bogotá. Y pues si seguimos así, pues ojalá que la calidad del aire sigue mejorando. Volviendo al tema de los incendios, pues obviamente aquí alrededor de Bogotá por el momento, pues hay mucha gente afectada. Pero también es importante resaltar que hay varias salones de Colombia, por ejemplo, los Oceanos Orientales o el Guaviare, donde pues por quemas de deforestación, por quemas de savana, pues están siendo mucho más afectados todavía que en Bogotá, ¿no? Y pues estas zonas que suelen ser un poquito olvidados, pues no se pueden olvidar que estas zonas, de hecho, en estos meses específicamente, son muy impactadas por temas de calidad del aire, por todos los incendios que ocurren en estas zonas.